Y se escuchó el tiroteo en Varela. Hablamos del narco menudo. Más de 60 tiros se han olvidado de los vecinos. 60 tiros, sí. 60 bailas servidas se encontraron. Rodo, es tremendo cuando escuchás esto. Es tremendo, Rodo. Tremendo, Flavio. Sí, sí, tremendo. Tres muertos, dos heridos y más de 60 disparos. Mientras ustedes están escuchando esa...